El viaje del héroe Un diario de Zelda Tears of the Kingdom Capítulo 13 Explorando la parte interior de la región, me encontré con el joven Cien, al lado de una hoguera. Me pidió que buscase a su maestra desaparecida. Continué explorando esa zona central de la región y me encontré, de nuevo, con el enemigo más temible de todo Hyrule, con un Griok, el dragón de tres cabezas. Esta vez de elemento hielo, tuve que huir lo más rápido que pude de ahí. Regresé a la parte inicial de la región, antes del poblado Orni, para seguir explorando la sección que me quedaba. Ahí obtuve la misión de reparar el puente roto que conectaba la posta de la gaceta con el poblado Orni. Necesitaban un carpintero y yo tenía al hombre ideal. Volví entonces al fuerte vigía. Ahí obtuve varias misiones de cazar monstruos gigantes y también recluté al carpintero. Lo llevé al puente roto y, con algunas de mis provisiones, logramos repararlo. Partí entonces al poblado Orni a entregar otras misiones. Ahora que se habían deshecho de la nieve, pude conseguir los pescados para la receta de Genali. También hice unos trueques con Bedly. Le comenté a Turelli sobre el tesoro que había encontrado en las termas y Teba me quiso ofrecer un arco. Pero para su fabricación, además de algunos materiales, también me pidió un arco de golondrina. No lo tenía en mis manos, así que me pidió que me dirigiese a la zona de entrenamiento. Allí me encontré con Tito, quien me propuso un desafío, que completé fácilmente. Entonces me ofreció el arco de golondrina que estaba a su lado. Se lo llevé a Teba y me fabricó un arco de águila. Explorando las montañas de la zona central, me encontré con un gran bokoblin y su ejército. Era azul y pegaba bastante fuerte. Me costó varios intentos despejar la montaña de esos enemigos. En los alrededores, encontré otro santuario que me costó bastante completar. Tras hacerlo, decidí ir a una estatua de la diosa a aumentar mi resistencia. Tras haber completado prácticamente todas las misiones del poblado, era el momento de completar la petición de Cien. Fui a buscar a su maestra para poder desafiarles en la competición de descender la montaña sobre el escudo. Encontré una cueva cerca y en ella estaba Selmy, la maestra, quien se había desorientado descendiendo. La salida de la cueva por la parte norte estaba bloqueada por piedras. Las retiré a base de bombas y la maestra regresó a su cabaña con los aprendices. Una vez completada la petición, les desafié. Como recompensa por mejorar sus registros, me dieron escudos conmemorativos. Mientras exploraba de forma más exhaustiva las montañas que ascendí con Turelli, en dirección al Templo del Viento, vi a lo lejos un nuevo geoglifo y la atalaya de la nueva región, pero decidí que aún no era el momento de partir hacia allí. La última petición que me quedaba por completar era la de Celi. Debía buscar a un pájaro blanco que mostraba la entrada a una cueva. Así lo hice y di con una cueva escondida en la ladera de una montaña. Ahí encontré un nuevo santuario. Aún me quedan por explorar las islas celestes de esta región antes de partir hacia la siguiente. Y es posible que haga una nueva incursión en el subsuelo para incrementar mis baterías. Aún me quedan por explorar las islas celestes de esta región antes de partir hacia la siguiente.